Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. Inmigrantes ilegales venezolanos acusados de matar a Jocelyn Nungaray, de 12 años. Las autoridades informaron que la llevaron debajo de un puente donde abusaron de ella durante dos horas, luego la estrangularon y arrojaron su cuerpo a un pantano. En más noticias en Guayaquil, familia imprudente y motoeléctrica. En ese momento transitaban afuera del San Marino. En Manaví así amaneció el malecón de Puerto López tras el inicio del festival de ballenas corobadas. Esto molestó a los habitantes tras el mal aspecto del lugar. En otra noticia molestian la policía nacional debido a que ellos cumplen con su trabajo, pero en los últimos días, a pesar de las evidencias, varios delincuentes de alta peligrosidad han salido libres. Tenemos un desgaste de logística y de talento humano. ¿Qué hacemos? Neutralizando a presuntos y posibles sicarios con las armas. El día de hoy, en la madrugada, un presunto sicario con dos armas en su poder, ¿no? Dejado en libertad. El día de hoy, en la madrugada, el día de ayer, en la madrugada, tres individuos con tres armas y un vehículo robado, más dos radios de comunicación colocados en libertad. No se puede. De esa forma no va a parar y no va a disminuir la violencia criminal si no tenemos el apoyo del sistema de justicia, de Fiscalía General del Estado, de los señores jueces. No se puede. En este momento, ¿quiénes son los que están pagando las consecuencias? La sociedad. Usted, la sociedad que está aquí atrás mío. Ahí están los muertos. Por su parte, Giancarlo Lofredo, ministro de Defensa, habló del tema. Los dejamos con el video. Y no es posible que nosotros, cumpliendo nuestro trabajo de entregar a los delincuentes ante la justicia, no es posible que los suelten en dos o tres días después de haber sido capturados. Es importante que la justicia haga su trabajo. No es justo que solamente a fuerzas armadas y policías se le exija el control de la violencia cuando no son los únicos actores que son necesarios para el control de la delincuencia. La justicia tiene que hacer su trabajo. Yo le pido a la ciudadanía que estén vigilantes del trabajo del control que hace fuerzas armadas y policías y de la persecución eficaz del delito que deben de hacer los operadores de justicia.